Música Somos luchadoras Creativas, inteligentes Independientes, responsables, reivindicativas Apasionadas Somos súper compañeras Despiertas, atentas Empoderadas también, ¿sí? Chau Chica de Uruguay, conocer mujeres en Uruguay Solteras Uruguay Esas son las opciones que me da Horror Horror Es como que lo primero que aparece es Como siempre en relación con el hombre Como que... ¿Por qué? Me da mucha vergüenza Me da mucha bronca además ¿Por qué? Sincronización Andrea Oroz Bueno, cambió Distinto, ¿no? Bueno, ahora sí estoy Ahora sí me reconozco Independientes Responsables Es buenísima la iniciativa porque realmente Se tiene que conocer a las mujeres de Uruguay Ya te digo, desde lo político Lo empresarial, en todos los aspectos Está bueno, estamos Hay una buena imagen de lo que son Las mujeres uruguayas, más representativas